...un rescate por una cantidad de 20 mil dólares americanos. ¿Es el único caso en el que estos objetos están involucrados? Se tiene reportes de los sistemas que maneja la FELCC, antecedentes, que sería la primera vez que habían hecho este tipo de delitos. Bueno, tenemos acá al señor David Arce Velasco, Dimer Saez Arce y Erika Arcillanes, los mismos tienen un parentesco familiar, son primos y hermanos. ¿Ellos tuvieron antecedentes? No, hasta el momento no han reportado antecedentes. Gracias.